A continuación verás una clase magistral sobre cómo jugar la apertura Nimsolarsen con blancas. La clase magistral no la impartiré yo, claro está, sino que el mejor jugador del mundo, Magnus Carlsen, gran maestro noruego y número uno del ranking mundial, quien juega esta apertura ante otro experto mundial en ella, y me refiero al gran maestro estadounidense Hikaru Nakamura, número tres del ranking mundial. Lo que veremos será una partida disputada en un Late Title Tuesday del mes de septiembre de este año 2024. No recibes notificaciones de nuevos videos en nuestro canal, muy simple, marca la opción todas en tu campana notificaciones y asunto solucionado. Ah, y no lo olvides, cursos en nuestro sitio web. Bien, sin más, comencemos. Abre el juego Magnus Carlsen con caballo F3, apertura retituirás. Oye, ¿qué acaso esto no se trata de cómo jugar la Nimsolarsen con blancas? Bueno, sí, pero verás que a eso llegaremos por transposición. Las blancas, de vez en cuando, prefieren jugar esto primero para evitar la respuesta negra E5. Me explico. Si se iniciaba esto con el natural B3, la apertura Nimsolarsen propiamente tal, entonces las negras podrían jugar E5, y allí existen muchísimas variantes y líneas complejas para las blancas. Es por esto que las blancas han abierto de otra manera con blancas en este juego. Entonces, he dicho que las blancas aquí han jugado caballo F3 en la apertura. Responde Hikaru Nakamura con D5, tomando el control del centro, obviamente. Continúa esto con B3, y por transposición llegamos a la apertura Nimsolarsen, la cual es el objeto de este video. Pero, veremos cómo se juega esta apertura con blancas de la mano del mejor jugador del mundo, y para algunos, el mejor de la historia. Continúa esto con C5, las negras toman control del centro físicamente con sus peones. E3, las blancas han abierto el juego para sus dos alfiles, lo cual es del todo correcto. Caballo C6, y ahora las blancas juegan al filo E2. Esto es lo más jugado. Sin embargo, en lo personal, a mí me gusta jugar al fil B5 clavando al caballo, lo cual permite la idea de continuar con caballo E5, aumentando la presión sobre el caballo negro de C6. Esta es, de hecho, la idea estándar o clásica en esta apertura. La idea sería jugar posteriormente un F4 cuando el caballo blanco se instala allí en F5, y así empezar a buscar o construir un ataque por el flanco de rey. En fin, volvamos a la partida, donde he dicho que Carlsen ha jugado al fil B2. Nakamura prosigue con F6, una jugada secundaria, pero súper interesante. Las negras quitan la casilla natural F6 para su caballo de rey, pero porque la idea es jugar E5, ganando de manera absoluta el centro, el segundo jugador. Las blancas acá no pueden permitir esto, y deben de jugar D4, que es lo que hace Carlsen, a fin de disputar el centro y evitar el empuje de peón a E5 que preparaba Nakamura. Si hasta ahora te está gustando el video, no olvides apoyarlo con tu like y suscríbete a este canal. Sigue esto con alfil G4, clavando al caballo y retomando la amenaza de jugar E5. H3, cuestionando al alfil invasor. Alfil H5. También era posible jugar alfil por F3, y acá se entraría en una línea bien interesante, luego de D4, C4, E4 y E5, logrando las negras esa masa central de peones que tanto han soñado. No obstante, las blancas pueden golpear ese centro tras D por E5, F por E5, caballo C3, D4, caballo D5, caballo F6, alfil C4, dama D6 para en roque largo. Entonces, las blancas jugarían en roque corto, luego caballo por F6, posteriormente dama E4, etc. Las blancas no perderían la lucha por el centro del tablero y tendrían una ligera ventaja. Al igual que en la partida, pero jugando otra cosa. Ok, sin embargo he dicho que Nakamura en el juego real ha jugado alfil H5, Carlsen alfil E2, desclavando al caballo, E6, en roque, torre C8, C4. Las blancas quieren abrir el centro y evidentemente eso sucederá ahora mismo. Sigue esto con C por D4, caballo por D4, capturando de pieza y no de peón con la finalidad de mantener abierta la diagonal al alfil de B2. Sigue esto con alfil por E2, dama por E2, caballo por D4, E por D4. Carlsen ahora captura de peón a fin de presionar con su dama al peón retrasado de E6. Aunque en todo caso, era totalmente posible haber jugado alfil por D4. Yo al menos hubiese hecho eso de manera instintiva. Pero Carlsen es Carlsen, obviamente, mucho mejor que yo o que cualquiera de nosotros que estamos viendo este video. Juega E por D4, presionando he dicho al peón D6. Y ahora Nakamura juega Rey F7. Interesante jugada del estadounidense. Él entiende que no es necesario enrocar, al menos de manera natural, y prefiere hacerlo de manera artificial. Donde su rey apoya la defensa del peón de E6. Sigue esto con caballo C3, caballo E7, torre Fe1, dama D7, dama H5, jaque, G6, dama F3, alfil G7, alfil A3, D por C4. Esto es un error. Este tipo de capturas no se ven bien cuando hay un peón retrasado en la columna adyacente. Esto además permite a las blancas aprovechar de tomar el centro. Por lo tanto, mejor era caballo C6, mejorando la ubicación del caballo y luego traer ambas torres al centro. Pero el estadounidense ha jugado D por C4 y el noruego caballo E4. Carlsen amenaza caballo D6 jaque con doblete a rey y torre. Pero desaprovecha la gran oportunidad de haber jugado en su lugar D5, buena jugada, abriendo por completo el centro negro. Ya que tras E5 existe la jugada torre por E5, atendido a que el peón de E5 estaría clavado, ¿verdad? Entonces, las blancas estarían mejor, con dominio total de la columna abierta E, por decir solo una cosa. Sin embargo, caballo E4 lo ha hecho por Carlsen. Nakamura, caballo F5, evitando caballo D6 jaque y además amenazando caballo por D4. Por lo tanto, el vikingo juega torre AD1, el samurai torre HD8, D5, E5. La posición se ha vuelto ya muy difícil de interpretar y leer, aún para dos genios como estos. Y si a eso le sumamos que ambos tienen menos de un minuto en sus relojes, entonces la cosa es aún más compleja. Carlsen juega ahora caballo C5, que es una jugada tremendamente equivocada. El noruego no solo pierde la ventaja, sino que ahora queda totalmente peor. La única jugada que lo mantenía con ventaja era difícil de ver, y esa era G4. Y tras caballo D4, que parece terrible para las blancas debido a lo inexpugnable que luce el caballo, entonces jugar torre por D4, excelente entrega de calidad. E por D4, caballo G5 jaque, el peón de F6 está clavado y por ende el caballo es incomestible. Rey G8, torre E7, buena jugada. Y la dama negra sería atrapada. Pero repito, esto era demasiado difícil de ver con poco tiempo en el reloj. Bueno, volvamos a la partida, donde he dicho que Carlsen ha jugado caballo C5, jugada tremendamente equivocada. Sigue esto con dama E7. El error ahora es de Hikaru. Había que impedir el avance de 6. Y eso se lograba jugando dama D6, precisamente. Y las blancas no tendrían descubiertas útiles contra la dama negra. Por lo tanto, las negras seguirían estando mejor. Pero, he dicho, son jugadores humanos, hay presión del tiempo. Y repito, Nakamura ha jugado dama E7 en la jugada número 21. Continúa esto con D6. Buena jugada. La clave está en que Carlsen ha calculado que caerá el peón de B7 con jaque. Sigue esto con torre por D6. Por favor, espero no hayas pensado en algo como caballo por D6. Jugada tremendamente mala por caballo E4. Y habría triple ataque sobre el caballo negro. Las negras perderían el equino, ¿verdad? Y exclamarían. Bueno, tú ya sabes qué. El nombre de aquel individuo, de aquella entidad divina del ajedrez que reside en el Himalaya. Pero bueno, en la partida se ha jugado correctamente torre por D6. Repito, la blanca es torre por D6. Dama por D6 y las negras. Carlsen, dama por B7 jaque. Nakamura, torre C7. Dama B4. Las negras tienen peón de más, pero las blancas gozan de mejor disposición de piezas. Y además, ese peón de menos que tienen lo pueden recuperar. Sigue esto con dama D5. Claramente no. C por B3 debido a dama por B3 jaque. Y el caballo blanco puede entrar en E6 o E4 con gran dolor dependiendo de a dónde va el rey negro. Las blancas estarían ganadas. Pero bueno, dama D5 lo he hecho por Nakamura. Jugada correcta. Sigue esto con B por C4. Ahí entonces vemos que Carlsen ha recuperado el peón. Nakamura responde con dama C6. Las blancas caballo E4. Las negras torre B7. Dama 5. Torre D7. Alfil C5. G5. Con tan poco tiempo en los relojes, no me detendré las imprecisiones. Porque es de lo más normal del mundo no ser preciso, ¿verdad? Sigue esto con dama B5. Torre C7. Dama por C6. Torre por C6. Alfil por A7. Torre A6. Alfil E3. Torre por A2. Todo muy igualado. Torre B1. H5. G4. H por G4. H por G4. Caballo por E3. F por E3. Alfil F8. Torre B7 jaque. Alfil E7. Torre C7. Rey E6. Torre C6 jaque. Rey F7. Rey F1. El rey de las blancas quiere activarse, pero la molesta torre negra se lo impide. Torre C2. Caballo G3. Alfil B4. Caballo F5. Alfil A3. Torre C7 jaque. Rey E8. Rey E1. Alfil B4 jaque. Rey D1. Torre G2. Nagamura mantiene cortado al rey de las blancas a fin de que no participe del juego. Torre B7. Alfil F8. Torre B8 jaque. Rey F7. Torre B7 jaque. Un error. El cual permite al rey negro refugiarse en G6. Evitando jaques y con ello pudiendo activar sus piezas. Mejor era C5. Pero bueno, en la partida se ha jugado torre B7 jaque. Rey E8. Nakamura se retira la casilla incorrecta. Como dije, mejor era rey G6. Pero bueno, se ha jugado rey E8 en la partida. Sigue esto con torre B6. Torre por G4. Torre por F6. Torre por C4. Torre E6 jaque. Rey F7. Torre por E5. G4. Rey E2. Rey F6. Torre D5. Torre C5. Esto fuerza el cambio de torres. Torre por C5. Alfil por C5. Caballo H6. Alfil por E3. Caballo por G4 jaque. Y tablas por insuficiencia material. Excelente partida. Muy compleja. Entre dos de los mejores jugadores del mundo hoy. Y en cuanto a cómo terminó este torneo. Que se jugó en septiembre. 17 de septiembre para ser concretos. El campeón fue Christopher Yeo. El peruano que hoy juega por México. José Martínez Alcántara segundo. Tercer lugar Nakamura. Carlsen en el sexto lugar. Pero dentro de 500 jugadores. Espero hayas disfrutado de esta partida. Al igual que yo. Si ese es el caso. Apoya este video con tu like. Suscríbete al canal. Y nos estamos viendo en el siguiente video.